Diamantes Y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El diamantazo, el diamantazo A todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todo hizo así Bailemos con el di, bailemos con el ama Bailemos con el tazo, el diamantazo Bailemos con el di, bailemos con el ama Bailemos con el tazo, el diamantazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del diamantazo Con este ritmo se mueven todos Este es el baile del diamantazo Muévanse todos, muévanse todos Muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado El diamantazo, el diamantazo A todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todo hizo así Bailemos con el di, bailemos con el ama Bailemos con el tazo, el diamantazo Bailemos con el diamantazo Bailemos con el di, bailemos con el ama Bailemos con el tazo, el diamantazo El diamantazo El diamantazo El diamantazo CC por Antarctica Films Argentina